qué es lo que dice el mercado hay que preguntarse para el día porque el día como yo puedo saber que va a ser el día con el mercado casualmente creó eso hubo un debate por una circular que se atribuye al día pero que quien la puso en ejecución fue la encargada de recursos humanos del ayuntamiento doña Oneida de que el empleado que más sintiera hoy al ayuntamiento podía darse por cancelado y yo ayer hice un comentario de que el ayuntamiento como institución más cercana del pueblo tenía que dar un servicio y no podía estar cerrado y es verdad que no puede estar cerrado ahora eso no quiere decir que todos los empleados tengan que estar en el ayuntamiento pero los jefes departamentales clave porque ahora hay un susto ahí que decía una funcionaria media que ellos tienen el temor que ellos tienen que ellos entienden que el ayuntamiento es un foco de contaminación y que se puedan contaminar con eso que incluso hay dos capatá que lo sacaron a lo merecía esa persona y la verdad es que eso crea un pánico usted sabe que ahí hay un foco de contaminación y que el alcalde fue y que murió el jofé del alcalde ahora eso crea más pero me daban otra queja el amigo tesorero de la peña Juan Ramón García que el banco de reservas y que no ha estado funcionando y que lo lo poco que logran ir a la reserva no pasan de papeleta de 100 pesos y que la mayoría de los bancos han estado cerrados con varias sucursales cerradas este es un momento que los bancos deben de estar abiertos la asociación Duarte en su sede principal ha estado abierta la de frente al parque pero no pueden cerrar porque una gente que quiere buscar dinero para hacer compra que ahora pensé en comida y en medicina si le cierran la puerta de esos bancos donde usted tiene su dinerito o los que los tienen muchos y encuentran que no tienen la capacidad para comprar porque cuando van al banco el banco no está o cerró hay varios bancos que han cerrado aquí pero deben de dar algún tipo de servicio todas las instituciones no pueden cerrar las instituciones que sean clave no pueden cerrar porque eso sería catastrófico se lo digo con sinceridad eso sería catastrófico entonces hay muchas quejas hay distintos me han puesto muchos mensajes de sitios que no ha ido nadie de sitios que lo han abandonado miren muchos mensajes tengo ahí que no ha habido presencia de nadie de funcionarios de ninguna índole Macorís sigue huérfano pero me llamó una señora ahorita me dice pero la gente se queja de que los funcionarios de aquí no dan la cara pero es que están todos enfermos y ella me hizo una lista de los funcionarios que están enfermos y bueno es un poco complicado la gente ¿eh? sí mire le decía que porque se nos va a veces el Facebook que una señora me llamó casi para hablar al programa ella decía pero la gente se queja de que no hay que los funcionarios no están dando a la cara y ella me decía pero es que están todos enfermos el gobernador está enfermo el vice el alcalde electo está enfermo la vice alcaldesa electa está enfermo el director del hospital está enfermo el director de salud pública o sea y es verdad pero hay otros que no están enfermos que pudieran dar la cara y no están dando la cara aquí hay muchas ausencias que debieran estar presentes yo tengo entendido que el senador el senador no está enfermo